Pero Eddie, ya tenemos a nuestro invitado estelar para cerrar este primer bloque de 20 programas, porque esto continúa, la otra semana ya estaremos metidos en los Juegos Panamericanos. Sí, ahí tendremos horas y horas para hablar de muchas disciplinas. Vamos a invitar al estudio a Alonso Correa, representante de SERF Peruano. ¿Qué tal Alonso? Bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto. Adelante, estamos acá en Lima 2019. Nos ponemos más por acá, por favor. Hablemos, Alonso. Lo conocen ustedes ahora, Alonso Correa, 21 años. Va a ser nuestro representante en tabla corta. Ya conocimos stand-up paddle race, paddle surf, longboard. Pero ahora esta es la tabla, la que conocemos como que la habitual, la del día a día, la que siempre hemos visto, por ejemplo. La del Cabezón Villarán. Corriendo a Sophie, también a Sophie Mulanovic. Entonces, por ahí va. ¿Cómo te sientes tú en estos días ya a nada de empezar los Panamericanos? Bien, en verdad muy bien. Gracias por invitarme, por tenerme acá. Y nada, en verdad ya listo. Pucha, es una oportunidad muy grande tener los Panamericanos acá. Y feliz de poder ser parte en esta primera vez que va a haber tabla, ¿no? Y competiste ya en, digamos, eventos internacionales, ya representaba al equipo peruano. Cuéntanos un poco sobre la trayectoria que tengas a tus cortos 21 años, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, yo compito siempre en el circuito mundial y he podido competir, no, representar al Perú varias veces. Hace unos años pudimos salir campeones mundiales como equipo en un mundial en Costa Rica. Yo fui integrante ahí. Después pude quedar subcambión mundial cuando tenía 18 años en un mundial juvenil, ¿no, Junior? Y nada, cuando nos enteramos de que el surfing había sido aprobado para los Panamericanos, hubieron juegos Panamericanos de surf de prueba. Y hubo también los de playa, en algún momento los bolivarianos de playa, ¿no? Sí, y nada, yo pude, he ganado dos veces los Panamericanos de surf en Punta Rocas, o sea que... ¿Hay una medalla de oro esperándote en este evento de Lima 2019? No es tan fácil, pero nada. He disuelto y comprometido a los deportistas así, ¿ah? Bueno, bueno, es que, pero lo que me refiero es, cada deportista se plantea su meta según sus capacidades y sus posibilidades. No todos pueden aspirar al oro, pero tú sí tienes la capacidad de poder decir, esa medalla de oro puede ser perfectamente mía, si me enfoco. Claro, claro, en verdad, creo que todo el equipo hemos estado entrenando para eso. Es un privilegio muy grande de poder ser anfitriones, ya que podemos practicar en la ola que vamos a competir. En Punta Rocas, como en el jardín de tu casa. Claro, claro, sí, de hecho sí. Y sí, o sea, es difícil, es un campeonato largo, pero nada, estamos preparados para eso. Cuéntanos, Alonso, ¿cómo ha sido tu preparación? Lo que te preguntaba hace un rato antes de que ingreses al programa, ¿ha sido tu preparación en los últimos meses? Me contaste que subiste en Chile, pero luego también en otro país. Sí, he viajado un montón este año, estuve en Australia, en Chile, en Portugal, en Sudáfrica, compitiendo en campeonatos de mucho nivel, del circuito mundial. Yo creo que, bueno, cuando estoy acá, sí, entreno en Punta Rocas, todo lo que puedo, lo más posible, en el gimnasio, eso de ahí, pero ganar experiencia con los mejores del mundo es la mejor preparación que puedo tener. ¿Tu gran referente, el espejo en el que te miras? ¿El Islater o algo más local? No, en verdad, lo que hizo Sofía de salir campeona mundial profesional, se inspiró mucho, y de hecho, miro a los más grandes del mundo, ¿no? Ese es como a lo que quiero llegar, ¿no? Ahora, Alonso, ¿cómo fue el momento de tu clasificación? ¿Fue por medio del Panamericano? Porque hay otros surfers también, se podría decir, de gran nivel peruanos, que uno dice, oye, ¿estarán todos? Es un tema de cupos también, de cómo se ubican en el ranking, cuéntanos cómo fue eso. No, sí, en verdad, era un tema bien complicado, porque somos un, en nuestra categoría somos un montón de surfistas y hay mucho talento, y nada, había, entre nosotros, como ya teníamos los cupos por ser locales, teníamos que clasificar entre nosotros, ¿no? Y sí, se hizo por medio de un campeonato mundial y de los Panamericanos, yo clasifiqué en los Panamericanos en diciembre del año pasado, y Luca, que es el otro que va a competir en mi categoría... Luca Messinas. Luca Messinas, clasificó por el mundial de Japón el año pasado, que tuvo medalla ahí, ¿no? Ahora, ahora es una disciplina olímpica, digamos, el otro día hablábamos con Piccolo Clemente en Longboard, quizá todavía no en Tokio, quizá para París, pero ustedes para Tokio ya tienen lugares reservados, ¿qué tienen que hacer para estar como representantes peruanos en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos de Tokio? Claro, eso es lo que hace bastante grande este campeonato, ¿no? Aparte de ser Panamericanos, es clasificatorio para las Olimpiadas, para nosotros, entonces, hay bastante en juego, de hecho, y sí, creo que hay que ser el mejor de... Creo que es un cupo nomás. Es un solo cupo. En estos Panamericanos es un cupo, entonces hay que ganar, ¿no? ¿Basta con ganarlos o también hay que hacer un MQS, una cuenta mínima, por así decirlo? No, 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 creo que basta con ganar. Perfecto. ¿Cómo te ves ya en esos días? O sea, van a ser muchos días de competencia en Punta Roca, donde van a tener todas las disciplinas del surf, pero ya sabes más o menos quiénes van a ser tus rivales, contra quiénes vas a enfrentar. Claro, empezamos el 29 y acaba el 4. ¿Los más peligrosos, Brasil, Estados Unidos? Sí, sí, pero en verdad todos los equipos, en verdad son dos por país en mi categoría máximo, entonces en verdad entre toda América hay mucho talento. Te hago una pregunta última de mi parte. A veces se habla de la presión cuando se juega o se compite de local. Tú sueles competir en muchos litorales, en el mundo entero. Toca unos Panamericanos en Lima donde tú tienes la aspiración legítima de ser medalla de oro. ¿Efectivamente hay presión o al contrario? ¿Es un placer mayor, es un disfrute mayor, es una ilusión mayor y la presión simplemente queda de lado porque tú lo pasas bien en el agua? Claro, no, sí hay presión, pero yo creo que la presión es buena. Es como para ponerse serio y decir, wow, esto es importante y ir con más ganas que nunca. De hecho hay presión, hay muchas cosas en juego. En verdad lo más importante es representar al Perú. Y sí, pero vamos bien, en verdad. No hay nervios. Motivados, motivados. No hay nervios. Alonso, invita a todo nuestro público televidente que vayan a Punta Rocas, que sean unos buenos hinchas también presentes comprando sus entradas. Que jueguen contigo ahí en Lima 2019. Y que te sigan en las redes sociales, ¿cómo te ubican? Claro, sí. Competimos del 29 al 4. Vayan todos a vernos, apoyar ahí el equipo. El equipo está muy fuerte y estamos muy preparados. Y nada, también si me quieren seguir a mí, soy Alonso Correa en Instagram y en Facebook. Alonso Correa, va a haber un cerco justamente al que vamos a etiquetar. Todas las semanas con todos los deportistas nos hemos sacado fotos. ¿Cómo te encuentran a ti, Eddy? Arroba Eddy Fleish. A mí como arroba Steve Romero Alvarado. Y acá arroba Alonso Correa. A seguir en las redes para seguir en contacto. Uno, dos. Una más, una más a ver que quede. Ahí estamos. Ahí está, perfecto. Listo, Alonso, suerte. Y con la de oro te queremos ver acá en los estudios de nuevo. No te vayas, no te vayas porque queremos ver contigo la nota. Vamos a conocer al equipo de natación que estaba practicando en el campo de Marte. Acá nada más cerca de Latina. Vamos a verlo.